El adulterio causa grandes heridas a los hijos del adultero, puede suceder que la persona que comete este pecado nunca recupere completamente la confianza de sus hijos, pero lo peor es que los hijos de la persona adultera podrían seguir sus pasos y cometer el mismo pecado más tarde en subidas.